Tras las deliberaciones de los jurados del concurso del pesebre ecológico en Barbosa, Barranca Bermeja, Málaga, San Gil, Socorro y Vélez, fueron proclamados el viernes último los ganadores en cada uno de los municipios, entre los 47 diseños presentados. En Barbosa, el pesebre ganador fue el que presentó la Junta de Acción Comunal del Barrio La Fuente. Hemos durante 20 años realizado el pesebre acá en el barrio y hemos tratado de siempre reutilizarlo. Algunas cosas que hemos venido adquiriendo con las donaciones de algunas empresas, lo importante que es reciclar y lo importante que es utilizar las cosas que podemos tener cotidianamente en la casa y las podemos venir a utilizar en un pesebre. En Barranca Bermeja, el jurado calificador escogió el pesebre que elaboró la comunidad del barrio Antonia Santos. Me ha gustado trabajar con lo del reciclaje, siempre he hecho cositas pequeñitas con reciclaje y pues de esa manera me nació el proyecto del pesebre ecológico. En Málaga ganó el pesebre elaborado en el Salón Comunal del Barrio María Usiladora. Se fueron organizando más gente, llegaron ideas, los niños nos ayudaron a pintar, cada uno traía una idea diferente y de esta manera realizamos el pesebre. En San Gil fue escogido como mejor pesebre ecológico el que elaboraron el Grupo Eclesial y la Junta de Acción Comunal del Barrio Santander. Hay muchas cosas que se pueden hacer con material desechable, no es basura, entendamos de que no es basura. No utilicemos arbolitos para hacer el árbol de Navidad ni los líquenes que hay en el campo, los musgos, todo eso que eso lo dejemos quieto porque eso le corresponde a la naturaleza. En Socorro, el jurado calificador escogió el de la Fundación Eco Garritas. La Fundación se quiso unir con un evento que estaba programando la Policía Ambiental junto con la CAS, era hacer un pesebre ecológico. Nosotros somos eco-garritas, velamos también por el medio ambiente, principalmente por los perritos y gatos. Y en Vélez fueron declarados fuera de concurso los pesebres que elaboraron la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional y la Estación de Policía, debido a que esta institución forma parte del Comité Organizador junto con la alcaldía Barranca Bermeja y la emisora Andes Estéreo. Ahora se escogerá el mejor pesebre ecológico de Santander, entre los que ganaron en la fase municipal, teniendo en cuenta las votaciones que reciban en las redes sociales de la CAS en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Usted también puede votar dando Me Gusta al pesebre de su agrado en estas redes sociales. Las votaciones se cerrarán a las 10 de la mañana de este viernes 30 de diciembre. A las 11 de la mañana de ese mismo día, en la sede de la CAS en San Gil, se anunciará cuál es el pesebre ecológico que escogieron los santandereanos como el mejor del departamento. Corporación Autónoma Regional de Santander. Responsabilidad Ambiental. Compromiso que nos une.